Las mujeres por voluntad divina poseen la capacidad de amar, resistir y hacerle frente a las adversidades de la vida. Ellas son el pilar fundamental de la familia. Desde el año 2008, el programa social Usura Cero llegó a Estelí. Este está dirigido a las mujeres que desean trabajar para llevar el bienestar a las familias y ser parte activa en el desarrollo de la economía. Kenia Patricia Sarantes desde hace años trabaja con este programa. Para ella fue la mejor decisión, ya que su vida ha mejorado por completo. Pues tiene un valor muy significativo para cada una de nuestras mujeres, ya que por medio de él vamos desarrollando el talento que tenemos, ¿verdad? Como mujeres y el gobierno pues nos da la oportunidad de, ya que uno no sale de casa, está aquí en casa trabajando y es bastante beneficioso para nosotras. Estamos al pendiente de nuestros hijos, de nuestra familia y trabajamos aquí desde casa. Así como ella, más mujeres son parte de este. Hoy en día han instalado sus salones de bellezas, panadería, restaurante y hoteles. Bueno, nos ha fortalecido porque a veces uno no tiene lo económico para salir adelante. Y con este programa nos hemos ayudado mucho. Hemos salido adelante para ayudar a nuestros hijos. O sea, me favoreció bastante con el crédito de Usura Cero. ¿Esto de qué manera deberías contribuir en esta vida? Pues diría que bastante porque por lo menos no solo estoy dependiendo de mi esposo, sino que yo trabajo y puedo cooperar en mi hogar, ayudarle a mis hijos en sus estudios, de las ganancias. Ellas son mujeres trabajadoras y luchadoras. Han salido adelante y gracias a sus emprendimientos han preparado a sus hijos e hijas. Sí, ya ahorita tenemos un hijo que se va a graduar de odontólogo. Y nos hemos ayudado mucho con el progreso. ¿Cómo destaca el programa usted? Excelente. Excelente. Con este mi trabajo, ellos han aprendido todos estos trabajos. Mi hijo es barbero y apenas con 17 años. Y mi hija ya trabaja en lo que es belleza también. O sea, que pienso que ellos han absorbido todo lo que yo hago. Y soy un ejemplo para ellos, pues porque ellos saben que por medio de este trabajo, ellos también pueden salir adelante algún día. Es así como este programa emblemático que impulsa desde hace años el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha logrado empoderar a las mujeres del diamante de las Segovias.